Han pasado ya 25 años desde la primera edición del Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social en 1997. Los antecedentes de esta formación se remontan a los inicios de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con el curso de Altos Estudios en Seguridad Social, que luego pasaría a convertirse en el Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, del que se realizaron 41 ediciones en el Centro Internacional de Formación de Técnicos. Este Máster tiene como objetivo la capacitación altamente especializada a quienes sostentan, o están llamados a ostentar, cargos de dirección y altas responsabilidades en los sistemas de seguridad social de Iberoamérica. Por estas aulas ha pasado funcionariado de rango ministerial, directivo y de altas competencias. La formación de recursos humanos constituye una de las tareas prioritarias a las que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social dedica buena parte de sus esfuerzos, tanto a nivel de la Secretaría General como de los diferentes centros regionales. Su calidad es avalada por la amplia trayectoria y por los más de 200 cursos realizados por los centros, como la Especialización de Seguridad Social con la Universidad Externado de Colombia, iniciada en 1995. Desde sus comienzos ha sido una formación pionera en lo que hoy se conoce como formación híbrida, por ser un formato flexible que facilita la participación del funcionariado de todos los países de la región. El máster incluye en sus contenidos un abordaje integral de los sistemas de seguridad social, especialmente en su desarrollo internacional, en la planificación económica y la gestión, y en técnicas actuariales y financieras de la previsión social. Con las visitas institucionales se permite al alumnado conocer de primera mano las buenas prácticas llevadas a cabo por parte de las instituciones españolas, del ámbito de la seguridad social, la protección social y servicios sociales. Además de la formación recibida en las aulas y el enriquecedor intercambio de experiencias, éstas también suelen convertirse en escenarios de unión, debate y consenso, espacios en los que el alumnado ha abordado los desafíos de cada momento, algunos de ellos traducidos posteriormente en logros para la gestión de los sistemas de seguridad social y protección social. Este máster ha contribuido a la búsqueda de los más altos estándares de bienestar para la ciudadanía, ya que, en gran medida, de la gestión de los sistemas depende su éxito. Son ya más de 900 las personas egresadas en estos 25 años, 391 mujeres y 527 hombres de 23 nacionalidades. Este programa, ofrecido de manera conjunta entre la Universidad de Alcalá y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ha contado con la inestimable colaboración de un amplio elenco de profesorado universitario, personas que ostentan o han ostentado altas responsabilidades en la gestión y expertos en la materia internacionalmente reconocidos. El alto reconocimiento y el prestigio de este máster se debe a estas personas, al profesorado, al alumnado y a las instituciones miembro de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, a todos ellos y ellas, a la Universidad de Alcalá de Henares y a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ¡enhorabuena por estos 25 años! ¡Feliz aniversario!